El artista visual cubano Michel Miraval prepara las obras que formarán parte de su exposición personal en la Bienal de Arquitectura de Venecia, Italia, el más importante proyecto creativo suyo hasta hoy, confesó a Prensa Latina. En el evento, que arrancará el próximo 18 de mayo, participará con seis grandes instalaciones, las cuales realiza con un equipo de trabajo dedicado a hacer películas y teatro con efectos especiales. La intención es tratar temas del llamado Tercer Mundo con factura del primero. En el montaje de las obras, señaló el creador, quien amplió que esas instalaciones se elaboran en este momento en Valencia, España, e incluirá sus pinturas, esculturas, dibujos, fotografía y videoarte.